Rusia empieza a construir su bombardero de sexta generación. Un asiento eyectable especialmente desarrollado para el Pagva ha entrado en la fase de pruebas. Los trabajos en el futuro sistema de aviación de largo alcance, Pagva, continúan, la etapa de pruebas ha llegado al nuevo asiento eyectable, desarrollado especialmente para el nuevo bombardero ruso. Dijo, Sergei Poznyakov, director general de la empresa de investigación y producción Zvezda. Se han iniciado las pruebas de un nuevo asiento eyectable para el Pagva, cuya entrega al cliente, Tupolev P, J, S, C, está prevista para el próximo año. El asiento se someterá previamente a pruebas climáticas, de resistencia y de impacto mecánico. Estamos casi en el plazo previsto. Las pruebas acaban de empezar dijo Ataspoznyakov. La hicina de diseño de Tupolev está a cargo del desarrollo del Pagva. Anteriormente se informó de que los trabajos en el prometedor bombardero ruso se desarrollan según lo previsto y sin interrupciones, y se ha desarrollado un nuevo motor para el avión. El futuro complejo de aviación de largo alcance, Pagva, sustituirá a los bombarderos de largo alcance y estratégicos y a los bombarderos portamisiles Tu-160, Tu-95M, S, y Tu-22M-3 actualmente en servicio en la Fuerza Aérea de Rusia. Se supone que el Pagva será subsónico. Además, según los datos anunciados, el nuevo avión podrá llevar más armas que el Tu-160. La gama de armas debería incluir tanto armas hipersónicas como misiles aire-aire. Esta solución debería permitir que el avión volara sin escolta. El primer vuelo del futuro complejo de aviación de largo alcance, Pagva, debería tener lugar en 2025 a 2026. Se espera que la producción en masa en la planta de aviones de Kazán comience en 2028 a 2029. Al mismo tiempo, la aeronave podría entrar en servicio en la Fuerza Aérea de Rusia antes de 2027. La Fuerza Aérea de Rusia